¿Qué es la educación en Cuba? De manera que todo el que desee estudiar puede hacerlo. Hay muchas opciones incluso para estudiar en las universidades. No hay enseñanza privada en Cuba. Toda la enseñanza entendida como educación es pública, sustentada por el Estado, que tiene un interés político y social porque todo el mundo tenga derecho a la educación. Eso es una ventaja. La enseñanza artística es también una enseñanza sustentada por el Estado. En todas las provincias de Cuba hay una escuela de arte y hay tres filiales del Instituto Superior de Arte que tiene su base en La Habana. Cualquier persona de cualquier rincón del país del más recóndito tiene acceso a las pruebas de ingreso de las escuelas de arte. De manera que hay una cantera muy amplia y Cuba es como una potencia artística en muchas zonas, sobre todo en la música, por ejemplo, y la danza. De manera que esa es una gran ventaja en el sentido de que democratiza la educación y no chocamos con el problema de poder o no estudiar algo que uno desee. Los peligros, las desventajas, si queremos decir que hay alguna desventaja de frente a eso, es que a veces se concibe la educación paternalistamente. O sea, en el sentido de que al todo el mundo tener el derecho a la educación, también el Estado crea relaciones paternalistas con las personas. Las relaciones entre educación, arte y cultura están íntimamente ligadas en el sentido de la responsabilidad del Estado. Al formar profesionales, al formar artistas, se crea un sentido de la cultura donde el individuo es depositario de esa transformación. Y ese es un interés desde la construcción de la política del Estado. Y hoy por hoy hay un trabajo muy fuerte en Cuba por darle al maestro una importancia visual, por visualizar en la práctica la importancia del maestro y de la escuela como centro de la estructura social de su comunidad. Hoy por hoy ese es uno de los debates más importantes en Cuba a todos los niveles. Y en ese debate los artistas son considerados un elemento decisivo. Pero hay una enseñanza que no está en la escuela. O sea, hay una educación que la da la estructura social más general en la que el hombre vive y se desarrolla. Y esa es una muy importante. O sea, cómo las estructuras sociales permiten que un artista sea reconocido como un ente importante dentro de la estructura de la sociedad. Y eso sí es un valor muy grande en la política cultural de Cuba. O sea, yo soy una persona sumamente reconocida. No porque sea actriz famosa y salga en telenovelas. Jamás en mi vida he hecho televisión. Nunca. La odio. Pero tengo un reconocimiento social porque soy una artista responsable, porque durante muchos años he mantenido un proyecto de trabajo serio. Y eso me ha ganado un reconocimiento a nivel social y a nivel de política de Estado. Y yo gano un salario todos los meses por hacer teatro. Trabaje más o trabaje menos. Y eso es una garantía que yo tengo de vida. Y creo que es una ventaja de frente a todo el movimiento artístico, yo diría de la mayoría del mundo, sobre todo en América Latina. Donde yo sé que incluso personas muy prestigiosas la pasan muy mal para poder sostener sus proyectos artísticos dentro de políticas culturales donde la cultura y el arte es lo primero que se recorta. Ustedes lo saben muy bien. Fidel dijo en los momentos de los 90, en los momentos más críticos, donde la popularidad empezó a decaer, donde la gente empezó a perder la fe, donde se resquebrajó todo porque vivimos tiempos, no había comida, no había transporte, cero, cero, cero de verdad. Y en esos momentos donde quizás muchas personas pensaron que era un lujo dedicar el presupuesto al arte, él se paró en un discurso y dijo, el arte y la cultura es el escudo y la espada de la nación. Y eso ha sido así siempre. De manera que hay una relación muy estrecha y contradictoria al mismo tiempo. Pero yo no puedo concebir, bueno, la cultura es el ámbito más general donde todo esto se manifiesta. La cultura es, a fin de cuentas, toda la construcción de los valores que podemos desarrollar en nosotros como seres humanos. Porque la producción del arte desde el surgimiento del mundo, de las primeras instancias de la humanidad, ha sido esa manifestación de su inconformidad, de su apetencia por otro mundo mejor. Desde que el hombre pintaba en las cavernas. Entonces, así lo consigo y así creo que. Pero estamos viviendo un momento difícil, yo diría de retroceso en muchos lugares, de cosas que ya estaban, de espacios que estaban ganados y que de pronto el sistema hegemónico y los centros de poder con sus tentáculos parecen ganar cada vez más terreno. Y en estos momentos de crisis, el arte puede ocupar muchos de esos huecos, puede establecer estrategias de resistencia mucho más sutiles y mucho más atractivas. Puede ofrecer otras maneras de dialogar. Yo soy habanera, habanera del vedado. Habanera, todo el mundo, nadie entiende por qué yo me fui. Pero después de cinco años de ser profesora en el Instituto Superior de Arte, yo no quería quedarme en el terreno de la crítica entendida como evaluadora de los procesos artísticos. Eso yo lo tenía muy claro. Yo quería estar dentro de los procesos artísticos. Y por eso me fui a Santa Clara, porque no me gustaba el ambiente artístico de La Habana, para trabajar en profundidad. Y junto al que entonces era mi compañero, que es de Santa Clara, decidimos fundar nuestro grupo de teatro en Santa Clara. Porque teníamos calma, tiempo libre, amparo administrativo. Y allí nos fuimos. Y fundamos nuestro grupo de investigación, hicimos todo lo que quisimos hacer. Y desde Santa Clara pusimos el compás. Y desde allí creamos un espacio de confrontación nacional con todo el rigor y todo el reconocimiento. Y estamos muy cerca de La Habana, a tres horas, en un buen auto. Yo me separé de mi compañero y me fui del estudio teatral. Pero ya dentro del estudio teatral yo creé algunos proyectos. Porque yo era fundamentalmente la actriz pivote de ese grupo. Pero nunca fui una actriz convencional. Es decir, yo después que ya acumulé cierta experiencia, tenía necesidad de volcar esa experiencia en otros proyectos hacia afuera. Proyectos que canalizaran esa experiencia y crearan relaciones. Yo creo mucho en las relaciones. Yo tengo una fe profunda en las relaciones. En las relaciones a profundidad, en el encuentro real, en el descubrimiento con quién te vas a... No es que estoy aquí y que me relacione contigo. No. Es que estoy aquí y con alguien yo me encuentro. Hay una persona que es con la que yo me tengo que encontrar. Y con esa persona soy capaz de edificar una relación sólida que propone otras relaciones. Esa ha sido una obsesión en mi vida profesional. Entonces, por eso yo inventé el Centro de Investigaciones Teatrales Odiseo. Que no era más que un pretexto para yo poder tener una parcela privada. Mi cuarto privado. Y hacer talleres, encuentros de diversa índole. Uno de esos proyectos es Magdalena Sin Fronteras. Porque Magdalena Project es una red internacional que promueve y protege el teatro hecho por mujeres. Que nació en 1986 en Gales. La fundadora es galesa, Jill Greenhalgh. Es un proyecto que tuvo solo en los dos primeros años un pequeño presupuesto estatal. Pero que inmediatamente le fue retirado. Y es un proyecto que funciona literalmente como una red. No hay oficinas. No hay un país que tenga una oficina central. No hay un presidente. Hay unas fundadoras que por su trayectoria se reconocen como las grandes maestras. Pero detrás de ellas hay muchas generaciones ya de mujeres que continuamente han trabajado y siguen trabajando para que ese trabajo de las mujeres tenga una voz. En el sentido de que históricamente, no solo en el teatro, en muchas instancias, pero bueno, estamos hablando ahora del teatro. Lo que recibimos como herencia de la inteligencia del oficio es masculino. Y es muy raro que solo los hombres hayan podido estructurar una inteligencia del oficio. Con esa duda, con esa pregunta, es que se articula el inicio de Magdalena Project. Hay leyes no escritas. Magdalena Project hace festivales en muchas partes del mundo. En la India, en Corea, en Colombia, toda Latinoamérica hace, en fin. En África, en todos los lugares tiene. Pero cualquiera no puede hacer un festival en nombre de Magdalena. Las leyes no escritas dicen que uno tiene que haber participado al menos en tres festivales y tener relación con esas maestras que tienen como la historia viva. Yo, como vengo de Cuba, que no hay dinero para nada, ni instituciones privadas a las que aplicar, no hay modo. Eso no se entiende, pero es así. En Cuba no hay instituciones privadas, en Cuba no hay nadie a la que tú puedas llevar una aplicación para un pasaje. No. Y como no hay dinero, vivimos de un salario mínimo, no hay cómo hacerlo. Nosotros viajamos siempre si alguien nos paga el pasaje. De modo que para mí era imposible haber participado de ningún festival Magdalena Project. Pero Julia Barley, que es una importantísima actriz de uno de los grupos míticos del teatro en Occidente, es un grupo danés que se llama Odin Teatre, cuyo director es Eugenio Barba, y ella es una de las líderes de ese movimiento. Supo de mi trabajo y estaba organizando en Cuba por otro lugar un taller internacional y ese taller no se pudo dar. Y ella me avisó a mí porque algunas mujeres venían a impartir clases en ese taller. Y yo, que soy muy buena organizadora, las invité y les hice toda la organización antes de que se cayera ese. Y al caerse ese, yo les pregunté, ¿quieren venir de todas maneras? Y mágicamente me dijeron que sí. Eran todas directoras muy importantes, de grupos muy importantes de Latinoamérica y de otras partes de Europa. Y ahí fue que yo pude hacer, en el año 2005, la primera edición de ese festival, que es un festival grande, en el sentido de que vienen muchas personas de distintas partes del mundo. Yo hago, pero todo pasa por mí. O sea, yo hago la curadoría, la organización, en un país donde no hay recursos para hacer nada así. Esto es impensable. Entonces, para mí esto es como estar en el planeta Marte. Aquí, de verdad, desde esas luces, estas butacas, eso es impresionante. Si yo tuviera un poquito, revolucionaría tantas cosas. Yo tengo para ese festival el apoyo incondicional de las estructuras de cultura de mi país. O sea, ellos creen en ese proyecto porque creen en mí. Y ese es un proyecto que se estructura, yo lo hago cada tres años, porque es imposible para mí hacerlo, cada menos por el trabajo que da, por lo difícil que es articularlo, sobre todo desde el punto de vista organizativo. Esas maestras, cuyos cachés pueden ser de 5 mil dólares la obra, en cualquier parte del mundo, van a Cuba sin cobrar un medio, se pagan sus pasajes. Y yo les doy, una vez que lleguen a Cuba, el albergue y la comida y una organización impecable. No reciben un medio porque no hay cómo pagarles. Pero nunca, nunca he recibido un no de ninguna persona que yo haya invitado. Es un festival que yo hago también para la ciudad y para el movimiento teatral. No es algo de consumo individual. Y eso la ciudad lo sabe. Yo invito, sobre todo, actores de todas partes del país, sobre todo de aquellos lugares menospreciados por la capital. Porque aunque seamos un país distinto, también eso existe. La capital es el centro y todo lo demás es periferia. Entonces, mi encuentro va contra eso. Gracias. Gracias.